10 de mayo del 2013, el Calypso ya ha tenido colocada la cubierta que es abatible de su cabina y el ingeniero Guillermo López Castillo nos informa que ya es posible apreciar el interior hay todavía bastantes cosas atravesadas en el camino pero ya es posible pasar recuerdan que en el reporte de ayer no había aún nada en la cabina bueno en este momento ya podemos apreciar aquí esto que se ve es la pared del baño aún no ha sido colocado pero ya se ve el compartimento del baño tenemos la puerta de acceso a la cabina, a la cama de proa, aquí duermen dos aquí es donde va a ir colocado el sistema sanitario este es el compartimento donde va a estar la esto quedó muy débil ¿no? el sistema de la cocina por aquí en algún sitio he colocado la estufa, el refrigerador, todas estas cositas que llevan el tablero de instrumentos ahí adelante se ve la piproa la popa, perdón, y el compartimento respectivo todo este sistema, aquí van a ir baterías en esta parte es el sistema de energía que va a ser un sistema de energía alternativo este es el sistema de Winch ya reforzado esta parte no la tenía se le puso para mayor fuerza ahora quedó como acero aquí para que sostenga esta parte que es la que se mueve cuando uno quiere subir o bajar el Winch que son 800 kilogramos de peso en esta otra parte duermen uno aquí, es posible esto se abate, se vuelve un solo lugar y es posible que duermen otro dos en total pueden dormir cuatro personas cómodamente desde aquí tenemos un vistazo desde la cabina que está ahorita subida a la cubierta ya se aprecia perfectamente la escotilla de proa está abierta y la popa que ya está con todo su instrumental los instrumentos ya colocados a nivel de aparejos los cocodrilos todo hecho faltan hacer algunos refuerzos me indicaba el ingeniero ¿en dónde hay que hacer los refuerzos ingeniero? en la parte de adelante donde se sume uno ¿verdad? ¿antes estaba así o estaba más débil? estaba más débil ya tiene uno se ve la diferencia ¿verdad? bueno pues seguiremos informando muchas gracias ingeniero otra vez ya nos vamos para no quitarle